Todo preparado, ahí está el auto 17 Isidoro Besaro, allí está en forma diagonal el auto 98 de Esteban Fernández, todo preparado, se va a alargar el pie derecho que va y viene aquí estamos en San Nicolás, que se largue nomás, hay que esperar que se prenda en rojo va a pasar a verde, que te quiero verde y se largó, la Formula 2.0 Renault pica en punta Facundo Márquez, segundo Isidoro Besaro, ahí que se va, me parece que se va ciniendo la cuerda vamos a ver, se tira por afuera Esteban Fernández, no va a repetir la de ayer Esteban, no, ahí está va tercero ahora, cuidando esa posición, hoy los puntos valen oro a esta altura del campeonato Andrés Sí, como empezar casi de nuevo el campeonato, porque hay una diferencia que tenía de 25 hasta 30 puntos Fernández terminó con 5 puntos después de lo que le ocurrió a Jenner, en el primer abandono del segundo se pasó de largo Esteban Fernández en la curva número, increíble, un fin de semana para el olvido para quien llegó como puntero del campeonato y Polakovic se frota las manos ahí viene Mateo, que está ya ubicado entre los primeros, jugando, uy, va con todo el piloto Nahuel Barba, el uruguayo del Littoral Group, ahí está Julián Módica que ayer hacía la punta y viene Mojia, pidiendo pista y Fernández quedó en último lugar se volvió a pasar de largo, Leo, no la puede creer Increíble fin de semana para Fernández, se pasó de largo pareciera después veremos la reiteración de imágenes y puede verse dónde estuvo la cuestión de por qué se despistó tan temprano en la curva, en esta carrera duró una curva más ayer se fue en la curva 1, hoy se fue en la curva 2 Es raro porque es un pibe aplomado, no hace maniobras bruscas muy metódico a la hora de correr, pensante y en este fin de semana se fue dos veces afuera Increíble, ahí está la reiteración Sí, bueno, pista fría, sí, bueno, pero para todos, Leo el tema es que los que tenemos muchos años en esto siempre decimos que las grandes campañas campañas de campeón, siempre tienen un momento en el que te sale todo mal lo habíamos dicho con Mojia, te acordás que había tenido dos abandonos consecutivos en el arranque después le pasó a Porakovic en el inicio de la temporada y Fernández todavía no había abandonado venía de una serie muy importante de victorias y de podios y le tocó abandonar ayer digo, bueno, ¿será este el fin de semana negro? bueno, pareciera, pareciera que sí tiene la chance de recuperarlo Fernández que quedó último a 11 segundos y medio Con estas posiciones ya Porakovic pasa a ser el nuevo puntero del campeonato Gana Marquez, segundo Isidoro Besaro tercero Tobías Martínez cuarto Mateo Porakovic quinto Guido Mojia sexto Moreno séptimo Olmedo octavo Pilo noveno Bobel y décimo Parva avanzó Piñeiro que había alargado último superó al debutante uruguayo el de salto Gran Cela y a Esteban Fernández que se pasó de largo los 15 protagonistas de la Fórmula 2.0 Renault con Facundo Márquez que se está llevando la victoria 10 puntos arriba ahora tiene Porakovic en el campeonato con respecto a Esteban Fernández pero esto recién empieza qué diferencia, ¿no? 2.67 a 2.57 y queda ahí a tiro Mojia con 2.49 Martínez un poco más atrás con 217 puntos Márquez pega el salto con la victoria 25 unidades en el quinto lugar del campeonato el récord de vuelta Polakovic que viene muy rápido ojo con Polakovic que puede seguir sacando diferencia porque lo tiene en la mira a Besaro Polakovic hace minuto 29.540 el récord de vuelta el que va tercero pero ojo que Besaro se le va encima son compañeros de equipo Besaro y Polakovic lo va a ir a buscar dentro del equipo Gabriel Werner competición que ha evolucionado muchísimo en las últimas carreras están intratables los autos del Werner competición con un Polakovic que descuenta y descuenta en el campeonato gana el LR Team cuando se fue afuera al uruguayo allí no, perdón, era Longhi el compañero del equipo, sí señor el chaqueño siguió de largo y ahí está retornando la cinta fáltica va a perder algunas posiciones pero va a seguir en carrera comienza el avance de Fernández desde el último lugar ya lo pasó a Gransela el piloto uruguayo debutante está girando casi en récord de vuelta fíjate 29.7 la vuelta de quien estaba puntero del campeonato y que perdió gran posibilidad en el arranque de esta competencia está 14 pero está en un ritmo de la punta de la carrera ojo con esto que comienza el avance y va a intentar recuperar todo lo que ha perdido bueno estamos recorriendo la vuelta número 3 está ganando Facundo Márquez cuando se le viene encima a Mojia Eduardo Moreno el piloto del equipo de Aymar ya recorremos una vuelta más cuatro giros quedan 10 para el final pasa el líder descontó un poquito sigue igual la diferencia entre Márquez y Besaro 7.63 la diferencia se acapó mínimamente Márquez en esta vuelta pero están muy muy parejos y seguimos bueno Fernández ya avanzó otro lugar fíjate que está décimo tercero el auto número 98 minuto 33.88 está rapidísimo intentando recuperar terreno todavía no le alcanza bueno cuando ahí está la imagen sobre el auto de Mojia Moreno después de Moreno viene Olmedo Pilo Barba Módica Piñeiro y Bobbiel uy quien se fue si Barba otra vez el uruguayo con problemas una pena porque estaba en el noveno lugar el uruguayo bueno todo esto va a servir para que Fernández avance y señor ahí está con Módica hay un toque hay un toque sí Módica había alargado primero en la primera competencia del fin de semana después mantuvo la punta al chico que tiene 15 años cumple el 15 del próximo mes 16 muy rápido el debutante más joven y el segundo debutante más joven es Gran Cela que está en la última colocación en esta carrera es su primer compromiso a nivel nacional el piloto de salto en la República Oriental del Uruguay una mañana fría pero con carreras calientes como vimos la de la Fiat competiciones y ahora la de la Fórmula 2.0 Renault para cumplir cuatro vueltas Márquez buscando la victoria pasa el auto verde y blanco del LR Team pero lo tiene mucho más cerca a Isidoro Besaro que sabe que se le puede complicar porque viene Polakovich con toda la experiencia el cordobés para atacarlo cuarto el Sanjuarino Tobía Martínez que ha hecho un gran negocio este fin de semana hasta aquí quinto Guido Mojia que no tiene un auto tan rápido como la primera parte del torneo después aparece sexto Moreno séptimo Olmedo Pilo Módica y Esteban Fernández que ya está décimo por delante del joven de San Justo Lautaro Piñeiro que también está avanzando pregunto a ustedes que tienen un poco más de memoria entre Besaro y Polakovich en carreras pasadas ya hubo juego de equipo ¿no? no lo recuerdo ¿sacuerdo? ¿no puede ser? ¿eh? ¿sacuerdo? fue salta ¿no? si no fue salta fue el anterior bueno ahí viene Mateo Polakovich que se le agranda en el espejo a Isidoro Besaro el cordobés de gran temporada en la fórmula maneja bien este pibe debutante empezó Olmedo como mejor debutante en el arranque fue explosivo el arranque el piloto salteño pero Besaro de a poquito se fue firmando y fíjate que está logrando este podio ya había logrado podio en la primera carrera de salta al salir segundo todavía no ha ganado Besaro pero ha estado cerca récord de vuelta para Polakovich en el último giro minuto 29 segundos 474 milésimas ahí atrás muy cerquita viene pegado Tobías Martín en los dos autos más rápidos de la pista en este momento ahí lo vemos ahí lo vemos con el drom arriba el autódromo San Nicolás Ciudad con un piso magnífico la recta principal ya casi no hay diferencia entre primero y segundo se le vino Besaro a Marquez 42 centésimos ataca Mateo Polakovich el nuevo puntero del campeonato el cuarto es Tobías Martínez el quinto Mojia que espera la carrera ahí está se abrió dobló pasa tranquilo y el nuevo segundo es Polakovich claro pero acá lo que pasa es que está avanzando Fernández y Fernández si sigue avanzando va a recuperar la punta del campeonato ese es el tema también Polakovich tiene que reforzar sus puntos para atar segundo y eventualmente salir a buscar la punta de la carrera ahí viene Piñeiro luchando con la máquina de Milton Bobel lo superó Piñeiro Bobel está 11 Piñeiro 12 Bobel 13 Longhi 14 Barba y el lugar número 15 para el debutante oriental Gran Cela allí doblan con curva hacia la izquierda ahí está en la punta se le va a complicar a Márquez porque viene como un rayo Polakovich y se le está complicando a Tobías Martínez porque venían tirando parejo con Polakovich acercándose a los tres del podio cuando le abrió la puerta a Besaro a Polakovich le quedó el tapón a Tobías Martínez ya se la hizo ancha en la última curva en la curva lenta del circuito se está separando Polakovich ayer el ritmo de Tobías Martínez fue fulminante en la carrera que ganó vamos a ver si ahora puede lograr superar a Besaro e ir al ataque por Polakovich y también a ver cuánto le va a durar Pilo adelante de Fernández hablando del avance de Fernández en la necesidad y periodos de recuperar puntos y esto por si son compañeros hay que seguir también el ritmo de Mojia minuto 29 9 ha sido el quinto de la competencia casi a medio segundo de lo que está girando Polakovich y otra vez 29-5 Polakovich en la vuelta de ahora casi récord de vuelta ahí va ahí va y ahí va a cambiar la punta va Marquez por afuera va Polakovich por adentro tremenda lucha ahora por la punta tendrá que aguantar el cordobés de Río Cuarto si la quiere ganar se le vino con todo es aguerrido Polakovich en cuántas carreras tiene un auto bárbaro pero él pone todo arriba de la pista si aparte es un piloto que tiene mucha autocrítica ayer lo veíamos y lo escuchábamos hablar que estaba había hecho una enorme carrera y estaba oh Milton no le he ido bien en la clasificación se había despistado antes de abrir la vuelta en la super es un piloto muy pensante y cuando un piloto es pensante y tiene autocrítica siempre va a intentar progresar bueno a ver ahí venía Piñeiro agarró la parte sucia y chau partió Milton Bob el que quedó en la tierra arada y me parece que si no lo sacan rápido va a ingresar el auto de seguridad 6 ya está neutralizada la prueba aprovechamos para que Andrés Perco clasifique a la fórmula 2.0 Renault perfecto Marcelo vamos a clasificar entonces a la fórmula mientras sacan el auto de Bobel gana Márquez segundo Polakovich tercero Besaro cuarto Martínez quinto Moje sexto Moreno séptimo Olmedo octavo Pilo noveno Fernández décimo Módica un décimo Bobel bueno el Bobel queda afuera un décimo queda Piñeiro duodécimo Longhi décimo tercero Barba décimo cuarto Gran Cela y aprovecho este momento para agradecer a la gente de YPF por seguir acompañándonos YPF Infinia combustible oficial del Super TC2000 bueno ahí está el cartel de auto de seguridad prueba neutralizada podemos aprovechar para hacer una recorrida por el sector de boxe se viene el Super TC2000 recordamos estará largando con el Toyota número 17 Matías Rossi en Pol pero el auto más pesado y Pernilla estará largando segundo con el Renault tercero el bicampeón Arduzzo y cuarto está largando Matías Milla de gran sábado ayer quinto Santero y sexto va a alargar Canapino Javier estoy contigo gracias Marcelo muy amable estoy con Ricardo Caíto Rizzati seguramente pensando en el auto recién veía la elección personalizada de los neumáticos cómo está todo Caíto buen día qué tal buen día complicado complicado el fin de semana acá en San Nicolás no estamos siendo competitivos que quizás bueno esperábamos con este auto nos costó también en la prueba encontrar un buen balance tenemos una limitante a la hora de poner el auto a punto que bueno no nos permite aprovechar la goma pero bueno para carrera soy un poco más optimista tiene buen ritmo y nada trataremos de con ese ritmo poder avanzar un poquito y estar en la zona para sumar algunos puntitos bien un detalle más para el televidente qué es lo que cuesta del auto tránsito de curva frenada aceleración aceleración más que nada patina mucho el auto cuando lo ponemos para que traccione mejor que funciona empieza a picar mucho el auto en las curvas rápidas así que bueno nuestra limitante que viene siendo durante todo el año así que nada vamos a tener que trabajar duro como para poder revertirlo porque es una lástima con goma usada quizás estamos bastante bien porque no llegamos a ese pique cuando le damos más velocidad empieza a picar y eso no nos permite ser rápidos y aprovechar ese grip que tiene la goma nueva así que nada hay que como te dije trabajar duro no bajar los brazos para poder estar un poquito más competitivos que tengas una buena carrera dale gracias un saludo para para todos los niños en especial para los dos míos Francisco y Rosario que están en casa así que les mando un beso grande la palabra de Ricardo Cahito Rizzati aprovecho y me pego en línea que pilotos suenan para los 200 kilómetros en este equipo se habla de Bebu Giuralami de Esteban Guerrieri y probablemente el invitado de Ursera digo probablemente sea Damián Fineschi bien Javier cuando está neutralizada la prueba mira el público se sigue acercando a este predio donde está ubicado el autódromo San Nicolás Ciudad va conectando los neumáticos el líder Facundo Márquez Mateo Polacovic tiene la posibilidad Leo de ir a la punta si y ahora si se han acabado las diferencias y va a venir el ataque en la parte final de la carrera del escolta pero Fernández también le viene bien en esto porque junto a todos se venía en la escalada para recuperar eventualmente lo que puede ser la punta estamos nuevamente en carrera mitad de esta competencia final comienza la segunda mitad quedan 11 minutos por tiempo va Márquez va Polacovic se le viene mirá 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 como se le viene a Tobía Martínez ahí se mandaron por adentro y va tratando de aguantar ¿qué le pasó a Besaro? pasó a Besaro ya se fue para atrás Isidoro Besaro lo durmió en la alargada en el lanzamiento Tobía Martínez y lo pasó por afuera en la mañobra ajustada bueno hay un nuevo tercero y ahora va Mojia también para superar a Isidoro Besaro bloquea Guido Mojia y se pasó se pasó de largo quiso ganar la posición con Besaro y se pasó de largo el chiquitín que quiere sumar puntos en este campeonato está ubicado en quinto lugar entra en la etapa final la carrera cuando iba Esteban Fernández peleando con su compañero de equipo Pilo ahí va Fernández Pilo no lo perdona son compañeros pero le corre de igual a igual Juan Pablo Pilo sí ahí va a definir en la próxima curva pero pareciera que ya está la posición ganada por Esteban Fernández vamos a ver si se la porfía bueno Fernández que avanzó mucho y ahora está arrimándose otra vez a Polakovich en el campeonato no le va a ser fácil recuperar la punta del campeonato suma 7 puntos en este avance veremos hasta donde avanza Fernández claramente le hizo bien este reagrupamiento con el auto de seguridad pero tiene que pasar a rivales y Polakovich está adelante con 270 puntos te digo que si Polakovich logra captar la punta de la carrera será más difícil para Fernández recuperar la punta bueno ya pasan por recta principal 9 vueltas de carrera Márquez y Polakovich separados por 34 centésimos nada más Polakovich va a la punta cuando se va a un auto del litoral del sector de boxe y acá se le va a venir Tobías Martínez ha sido el más rápido de la pista Tobías Martínez en el último giro se está complicando está perdiendo tiempo Polakovich acá sí se viene la pelea va a ir a la cuerda Márquez bueno Márquez que tiene un buen auto se está defendiendo bien a boxe Nahuel Barba el piloto oriental se fue uy afuera Polakovich afuera ha perdido terreno ojo que puede cambiar la punta del campeonato y Tobías Martínez va a la punta cambia 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 Tobías Martínez lo anticipó Leo es el nuevo líder quiere hacer doblete el pibe muy bien Tobías Martínez muy despierto achicó la diferencia en el momento más crítico en cuanto se la puso difícil Márquez a Polakovich cometió el error que podía llegar a suceder ha cambiado todo en la punta de la carrera el mejor momento de Fernández en la carrera y en el fin de semana porque ve que su rival se van a juntar Polakovich estaba ahí en la cornisa y él estaba avanzando así que veremos se van a juntar en la pista Esteban Fernández y Polakovich ¿qué le habrá pasado? se pasó de largo me parece que le hizo bien el radio de giro Facundo Márquez y tuvo que ir por afuera ¿no? a ver agarró lo sucio ¿no? claro ahí está los dos agarraron lo sucio porque también se pasa Márquez fíjate Tobías Martínez se tira con velocidad entre los dos se distrajeron se pelearon lo de adelante lo devoró Tobías Martínez 10 vueltas primero Martínez ahora cambió la punta segundo Márquez tercero Besaro cuarto Mojia quinto Albedo mira Fernández adelante de Mateo Polakovich eso te iba a decir Marcelo Fernández pasó sexto Polakovich séptimo y recupera la punta del campeonato Fernández y ahora quinto Fernández acaba de pasar al auto de Olmedo bueno avanza ahí Fernández que suma y suma a pesar de que ayer no sumó y que hoy se fue de largo en la segunda curva del circuito cuando ingresa otro vehículo al sector de boxes me parece a ver si pasó Polakovich sí séptimo el octavo y el décimo es el auto de Long y bueno me voy a boxe con quien estás Mauricio ah está Javier bueno vamos Javier entonces Marcelo muchas gracias estamos con Matías Rossi con Nicolás Ereño bueno Matías una muy buena racha un gran trabajo del equipo te ha permitido ayer la segunda Pol consecutiva en el Super TC2000 que no es un detalle menor imagino que disfrutándolo todavía así es buen día para todos bueno agradecerle a la gente de Steel por este hermoso regalo y muy feliz la verdad que muy contento una Pol más así que bueno a tratar de aprovecharla vamos a estar partiendo de primera fila una carrera difícil como siempre por el tema de los kilos y demás y bueno esperando tener un buen resultado y que sea una carrera sobre todo interesante para el público que sea peleada y que podamos junto a todo el equipo Toyota sumar buenos puntos acompaña Nicolás Ereño representante sonal de la firma Steel y es una manera de reconocer el logro deportivo de Matías sí, sí la verdad que sí felicitarlo en nombre de la compañía a Matías en este en esta Pol obtenida ¿Destino Matías de la Hidro? tiene un destino tiene un destino de un amigo ya son unas cuantas de este año así que bueno muchas gracias y me sirve ya para empezar a quedar bien con amigos y bueno tiene un destinatario en un ratito la seguimos muchas gracias dale gracias un saludo grande para todos la palabra de Matías Rossi que se lleva la Hidro Lavadora Steel segunda Pol consecutiva en el Super TC2000 bien cuando acá queda poquito para el final bueno seis minutos como está la categoría de pareja puede pasar cualquier cosa Leo sí y sobre todo en este instante donde me parece que quedó algo shockeado Polakovich probablemente le ha costado volver a entrar en el ritmo de carrera ahora Polakovich lo pasó al medio está sexto fue el gran golpe de escena de la carrera porque se le complicó de un momento para otro los tres del campeonato están juntitos Mojia que es tercero en el campeonato está cuarto en la carrera Fernández y Polakovich cuando quedan todavía cinco minutos para el final y quedan tres vueltas para que se termine la carrera el líder es Tobías Martínez viene este pibe viene el San Juanino que encima en la próxima será local efectivamente pega un salto muy importante con la doble victoria que estaría consiguiendo acá también ojo con el ritmo de Fernández 29-4-94 a un pelito del récord de vuelta Fernández desde la posición cinco le volvió el alma al cuerpo cuando cambiaron todas estas cosas en la carrera pero me parece que fue fundamental el ingreso al auto de seguridad para tener a todos los rivales cerca un Fernández que largó se despistó volvió a la pista y quedó cortado en el grupo recordemos cuando estaba recién apareciendo en el final de una de las rectas de este circuito está haciendo un gran negocio el domingo por contraposición de lo que fue la primera carrera para Fernández bueno Marquez se mantiene en el segundo lugar el tercero es Isidoro Besaro gana el litoral con Tobía Martínez segundo el LR Team con Marquez tercero el Werner competición con Isidoro Besaro los tres equipos después Mojia aguanta la cuarta ubicación con un auto que ni siquiera se acercó aquel que tuvo el año pasado cuando hizo doblete aquí ganando en la fórmula pero se la rebusca el chiquitín del auto número 44 para seguir estando ahí en el campeonato ahora en la espalda lo tiene a Esteban Fernández este muy buen piloto que recordamos debutó y ganó en la fábrica de talento está ganando aquí Tobía Martínez dos victorias para él otro que también se prende en el campeonato Tobías por supuesto logra la tercera en la temporada y un doblete importante acá en San Nicolás fíjate que Martínez había perdido mucho terreno en las anteriores fechas pero ahora queda en una posición de expectativa 227 a 41 puntos del líder que se mantiene es Fernández 268 puntos cuatro kilómetros finales Andrés se termina la carrera a siete por la Kovic nada más y Mojia que bueno tiene un auto para aguantar no tiene un auto para salir no sé ni siquiera podio me parece este fin de semana pero bueno dentro de todo 17 puntos no es tan mal negocio sí señor bueno cuando van recorriendo la última vuelta una carrera que ha tenido este dos punteros primero era para Marquez después Tobías Martínez lo intentó Polacovic y no pudo y se mantiene el Cordobés Besaro logrando otro podio para él cuarto Mojia quinto y mantiene la punta del campeonato Esteban Fernández cuando atención va con todo Besaro sobre Marquez viene complicado Marquez la vuelta más lenta de todas de los últimos giros es el más lento de los autos de la punta está tratando de sostener el segundo lugar de la competencia y atrás se empiezan a pilar fijate como sale patinando Polacovic se pasó de largo otra vez se le viene encima Besaro le muestra el auto a Facundo Marquez que lo va peleando va tratando y se tira se tira Isidoro Besaro va a cambiar el segundo lugar pero no le afloja Marquez quiere aprovechar este revoleo Guido Mojia para ver si puede rescatar algún otro puntito ahí vienen en la última curva y Polacovic con Esteban Fernández mirá Polacovic con Fernández cuando Mojia va con Besaro se calentó la carrera en la última vuelta mirá Polacovic tremendo Polacovic que quiere recuperar la punta del campeonato que se la prestaron por un ratito mientras tanto se le dice tocaron Fernández se pega Fernández se enganchó ahí y se fue afuera con Daqui está va a ganar ganó ganó Tobía Martínez victoria para el San Juanino que hace doblete poderoso el chiquitín no la podés creer ¿no? Esteban increíble lo que pasó lo soprendió el pianito que divide la entrada a los boxes con la pista y pegó salto perdió el control increíble lo que le pasó a Fernández festeja el doblete el equipo Litoral el equipo que juega prácticamente de locales de Rosario el equipo del matrimonio Bonavía festejó dos triunfos con Tobías Martínez y ahora se prende en el campeonato segundo el LR Team con Facundo Márquez y el Río Cuartense y tercero en otra buena carrera este cordobés que anda muy bien Isidoro Bezano completaron Mojia Polakovich y Olmedo a ver qué pasó ahí mirá nada le pega le pega el piano porque él quiere estirar por afuera para tratar de ver si tenía una chance de ir por afuera y quedarse después en la última curva a su favor Fernández pero claro no tenía espacio no le dejó espacio tampoco Polakovich y fíjate cómo termina Esteban Fernández